bienvenidos a el café tal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor en este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo el café de guatemala buenos días a todas las personas que nos escuchan desde muy temprano en esta emisora es un gusto compartir con ustedes una vez más en su programa el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor mi nombre es daniel vidal y una vez más nos acompaña el ingeniero maynor vázquez técnico de anacafé para compartir conocimientos sobre el beneficiado húmedo de café bienvenido maynor buenos días daniel buenos días de nuevo estamos en el programa de los caficultores el cafetal radio para saludar a nuestros radio escuchas y como siempre en especial a todos los productores de café que nos escuchan en todas las regiones cafetaleras de guatemala y que día a día se esfuerzan y trabajan arduamente para producir el mejor café del mundo nuestro café el café de guatemala hoy tenemos un tema muy importante y va relacionado con las diferentes actividades que se tienen que realizar en el proceso de beneficiado húmedo de café comenten los maynor en qué consiste esta actividad daniel el beneficiado húmedo es una actividad muy importante que realizan la mayoría de fincas cafetaleras en guatemala y consiste en transformar el fruto de café maduro a café pergamino seco hasta llevarlo al punto comercial o sea cuando el grano de café tiene entre 10 a 12 por ciento de humedad maynor en este programa solamente hablaremos del corte de café despulpado y hasta la remoción del musílago del fruto empecemos por lo primero explíquenos cómo realizar el corte de café en nuestro país los granos cuando ya están completamente maduros se recolectan a mano esta actividad normalmente se realiza durante los meses de agosto al mes de abril dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar donde se encuentran las plantaciones de café algunas fincas que se encuentran arriba de los 5 mil 500 pies sobre el nivel del mar pueden llegar cosechando hasta el mes de mayo pero estas fincas son muy pocas en esta etapa de recolectar el fruto se recomienda cosechar únicamente el fruto maduro en zonas donde llueve mucho durante la época de cosecha se deben de programar los cortes con más frecuencia para evitar la caída del fruto algo muy importante en esta actividad es que el fruto se debe de cortar sin dañar el pedúnculo y procurar no lastimar las hojas ya que sabemos que las hojas son muy importantes en el proceso de producción de la planta en la recolección del grano de café usted recomienda cortar solo grano maduro porque fíjese daniel que el grano de café debe de estar completamente maduro porque de esa forma sus cualidades se manifiestan en la bebida cualidades como la dulzura acidez el amargo el post gusto la fragancia y aroma y cómo influyen en la calidad del grano de café los frutos con defectos fíjese daniel que cada defecto en el grano altera la calidad de la taza de café pongamos un ejemplo los frutos verdes pesan menos y nos dan problemas en cada una de las etapas del proceso los frutos camagües o frutos sacán como normalmente se conocen dan problemas en el despulpado nos dan problemas en la fermentación lavado y secado y al final este defecto nos da una taza áspera los frutos sobremaduros manchan el grano y producen fermentación dispareja con la consecuencia de producir un grano defectuoso y además nos da como resultado una taza vinosa o sobre fermentada los frutos vanos normalmente se dan por una mala selección de la semilla y traen un grano normal y uno argeñado pero este problema también puede darse por uno de los granos dañados por broca los granos negros llamados también bolita son producto de enfermedades como coleroga la antragnosis o por alguna deficiencia nutricional ahora los frutos recogidos del suelo que se caen ya sea por efecto de las lluvias o vientos alteran el sabor de la bebida dan como resultado una taza con sabor a tierra después de la recolección tenemos el recibo del fruto en qué consiste esta actividad minor el recibo del fruto tiene por objeto concentrar en un lugar adecuado el café maduro cosechado durante el día antes de despulparlo por eso es importante tomar muy en cuenta la capacidad que tiene el beneficio porque el recibo del café en el beneficio debe estar de acuerdo con los picos de cosecha existen dos formas de recibir el café maduro la primera es por volumen por medio de cajas con volúmenes equivalentes a 100 50 y 25 libras y la segunda forma de recibir el café que es la más común es pesando el café cortado depositado en costales también en algunas fincas grandes se construyen diferentes puntos de acopio donde llegan los camiones o carretones a recoger el fruto maduro previamente pesado el café maduro se concentra en un tanque recibidor que para situaciones de cálculo podemos decir que en un metro cúbico del recibidor caben 13.5 quintales de café maduro minor qué tipos de recibidores de café existen en el beneficio húmedo daniel en los beneficios húmedos de café existen tres tipos de recibidores está el tanque sifón tradicional el tanque semi seco y el tanque totalmente seco coméntenos en qué consiste el tanque de sifón tradicional este es un recibidor que clasifica el fruto de café y consiste generalmente en una pirámide invertida de cuatro lados con una inclinación mínima de 45 grados para facilitar el movimiento de la masa del fruto de café son de gran tamaño hay hasta de seis metros por lado los cuales requieren de grandes volúmenes de agua la importancia de este sistema es la fácil separación de los materiales indeseables o sea los flotes que por tener menor peso tienden a flotar tal es el caso del café seco el vano los granos enfermos y los granos brocados pero tienen la gran desventaja que es el uso de grandes volúmenes de agua por su función es recomendable la modificación de este sifón tradicional instalando tanques denominados de sifón clasificador de flujo continuo que utilizan volúmenes más pequeños de agua de preferencia con agua recirculada para facilitar el manejo de aguas hervidas y no contaminar el medio ambiente como es el tanque recibidor semi seco mayor daniel este es un tanque donde el café se recibe en seco la característica especial es que se construyen tomando como base el 50 y 60 por ciento de la máxima entrada de fruto de café maduro por ser de flujo continuo el movimiento del café se logra por el principio de erosionar la masa del fruto el cual es trasladado al sistema de clasificación que puede ser un tanque de sifón o canal sifón de flujo continuo con este tipo de recibidor se utiliza menor cantidad de agua algunas fincas utilizan agua recirculada mediante bombeo para mover el café si no tiene este sistema de recirculación se recomienda utilizar agua limpia explíquenos ahora en qué consiste el recibidor totalmente seco en el beneficio de café el recibidor totalmente seco es uno de los más modernos para recibir el café tiene tres lados con una pendiente de 45 grados en el piso dirigida a la salida del fruto esta salida está ubicada en la parte inferior de cada recibidor se puede construir directamente sobre los despulpadores en la salida se recomienda la instalación de un tubo de agua reciclada para el arrastre del fruto hacia un despedrador desarenador lo cual evita que las camisas de los despulpadores sean lastimadas por el efecto de piedras tornillos clavos y otros objetos gracias maynor vamos a otro corte pero les invitamos a visitar el nuevo portal de la caficultura usted ya lo conoce ágil dinámico y novedoso así es el portal de anacafé visite www.anacafé.org después de la pausa seguimos conversando con maynor sobre el despulpado